No, 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 no Si yo fuera tú, si yo fuera tú Todas las noches durmiendo contigo Eso para ella es un castigo Yo no siento nada al hacer el amor Tampoco le abriga tu calor Nada la motiva en esta relación No existe emoción ni tampoco pasión Se les marchitó el amor Ya solo queda el dolor Y ella se pregunta cuándo cometió este error Si yo fuera tú Cada mañana le haría el amor Y me cargaría de volverme dueña de su corazón Si yo fuera tú Cada mañana le haría el amor Y feliz le haría Si yo fuera tú Sería más yo Y feliz le haría Si yo fuera tú Sería más yo Y feliz le haría Se canso de disimular Que todo está bien cuando todo está mal Y no hace más que llorar Por su triste final Se les marchitó el amor Ya solo queda el dolor Y ella se pregunta cuándo cometió este error Si yo fuera tú Cada mañana le haría el amor Y me encargaría de volverme dueña de su corazón Si yo fuera tú Cada mañana le haría el amor Y feliz le haría Si yo fuera tú Sería más yo Y feliz le haría Si yo fuera tú Sería más yo Y feliz le haría Si yo fuera tú Sería más yo Yo fuera tú Algo Si yo fuera tú Algo Gracias.